¿Qué tal queridos alumnos? Tengan muy buenas tardes y siéntanse bienvenidos a esta unidad número 2 de su materia de tráfico aquí en la UTECH Sur. Quiero felicitarlos antes que todo por haber aprobado la primera unidad. Satisfactoriamente, sigamos conectados. Ahora, ¿cómo es que los voy a calificar? 40-20-40 Producto de Conocimiento y Desempeño. Comencemos. Vean el canal de YouTube. El nombre de esta unidad es Documentación Legal para el Transporte de Mercancías, donde únicamente veremos dos temas. El primero, aquí lo tienen, Documentación Legal para el Transporte Nacional. El segundo, Documentación Legal para el Tráfico Internacional. Trabajaremos con manuales de documentación, utilizaremos medios electrónicos. Así que, los invito a que se suban a este buque logístico internacional. Ya lo saben, la Universidad Tecnológica de Chihuahua.